¿Qué pasa cabezas? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo, chicos, lo voy a hacer fundamentalmente para daros la bienvenida a toda aquella gente que se haya suscrito a mi canal, que lo haya conocido a través del sorteo de gemas que hice alrededor de dos semanas, que es el último vídeo que he subido. Y como ya dije, expliqué el tema de esta inactividad que iba a ser, bueno, pues básicamente a los exámenes, exámenes finales de bachillerato ya, selectividad, que esperemos que si todo vaya bien, pues la haré y tal. Y nada, chicos, como ya digo, es para daros la bienvenida. Bueno, para la gente que, había gente que dudaba sobre el resultado del sorteo, va a ser el 13 de junio, en concretamente, si lo subí el 13, pues un mes, ¿vale? El 13 de junio se subirán ya todos los resultados. Bueno, son 10 ganadores y ahora mismo no recuerdo mal. Pero bueno, la verdad, eso también, ya deciros que voy a volver ya dentro de poco, concretamente creo que el 1 de junio, me pondré ya las pilas o sí, más o menos, sobre esa fecha ya podré subir bastantes vídeos que ya termino, bueno, por los exámenes y todo, ¿no? Así que eso, chicos, este vídeo va a ser bastante cortillo, solo para avisaros del resultado del sorteo, que había mucha gente que tenía dudas y de ya la vuelta definitiva a la actividad, ¿no? Desde el canal que teníamos anteriormente. Como ya digo, el 1 de junio ya terminó todo. Bueno, tengo la selectividad también, pero bueno, ya tendré un poquillo más de tiempo, porque ya luego es el repaso de todo lo que hemos dado a lo largo de este curso. Así que nada, chicos, yo aquí ya me voy a ir despediendo, espero veros dentro de poco otra vez. Y nada, chicos, espero que os haya gustado también el resultado, bueno, perdón, el sorteo de la gema, ¿vale? Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Adiós.